A veces lo que sí noto es que estamos aquí como encerrados en nuestra burbuja como colegisladores y nos alejamos del día a día. Así que yo hoy quería hacerlo muy interactivo, que me preguntaseis vosotros, y yo quería contaros prácticamente de tres cosas. Primero, cuál es el trabajo habitual de un nuevo diputado, que entendáis los diferentes tipos de actividades que tenemos y por qué es tan importante nuestro trabajo legislativo, la interlocución con las empresas y el papel de los lobbies. Lo segundo que quería contaros luego es ponerme a vuestra disposición, deciros en qué comisiones estoy trabajando, porque yo creo que muchas de ellas están muy relacionadas con la actividad de vuestras empresas y tomamos decisiones que tendrán mucho impacto en vuestro día a día, así que esa interlocución de la que hablaba antes podemos empezarla hoy. Y la tercera, bueno, pues poneros al corriente un poco de la evolución de los fondos europeos y del plan de recuperación, que creo que es un tema vital para España, que está todo el mundo muy preocupado, tenemos una gran oportunidad y me gustaría, bueno, pues rápidamente contaros cuáles son las últimas actualidades en el Parlamento. Así que empiezo, como decía antes, por qué es necesaria la interlocución con las empresas y por qué tienen ese papel tan importante los lobbies. Yo creo que lo ha sido siempre esa necesidad, la hemos tenido siempre, pero ahora más que nunca, porque estamos en un momento donde tenemos una ingente actividad parlamentaria. Mira, antes del COVID teníamos dos grandes prioridades en el Parlamento Europeo, habíamos decidido apostar por la transformación digital y la transformación verde como motores de crecimiento. Eso ya significaba un cambio legislativo enorme, mucha actividad, pero tras la pandemia lo que se ha visto es que necesitamos acelerar esa transformación y que tanto el plan de recuperación como todos los fondos europeos se van a asentar en esos dos pilares. Por lo tanto, necesitamos trabajar y tener unos fondos cuyos reglamentos estamos negociando ahora y donde creo que las empresas y la colaboración público-privada van a ser las protagonistas si queremos que esos fondos europeos se inviertan bien. Y lo primero que os quiero contar, para que veáis cómo trabajamos aquí, es que tenemos un Parlamento muy fragmentado en este mandato. Y a diferencia de los mandatos anteriores, necesitamos siempre contar con los tres grandes grupos, es decir, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialdemócrata y el Grupo Liberal, que es al que pertenezco yo, para llegar a acuerdos, para cualquier legislación o para cualquier tipo de propuestas. Y esto es necesario para que una, cualquier propuesta, como digo antes, salga adelante. Y os preguntáis entonces, vamos, si eso es posible. Pues sí, lo es. Aquí en el Parlamento Europeo, a diferencia de los parlamentos nacionales o lo que pasaba antes de estar en la Asamblea de Madrid, aquí sí llegamos a acuerdos. Y es más, si no llegas a un acuerdo entre los tres grandes grupos, se puede considerar que tu negociación ha sido un fracaso. Y aquí sí prima, además, la posición de país por delante del color de tu grupo político. Porque eso es tan importante la cooperación con otros diputados españoles, porque hay muchos temas que requieren coordinación. Y creo que hay muchos países incluso que lo hacen mejor que nosotros. Tenemos a los franceses, tenemos a los animales. Y en España todavía necesitamos reforzar esa posición de país y esa influencia que necesitamos en el Parlamento Europeo. Y como decía, negociar está en nuestro ADN, en el ADN del invitado. Aquí se negocia absolutamente todo. Os vamos, para que veáis un poco cómo trabajamos, os voy a poner el ejemplo de uno de los fondos de recuperación. En lo que yo soy negociadora, en este caso es el fondo ReactiU, un fondo que va a ser el primero que va a llegar a España, esos 13.000 millones que ha prometido el gobierno, que van a estar dispuestos para las comunidades autónomas. Y yo en ese caso soy la ponente de este reglamento dentro del Grupo Liberal. Entonces, para que veáis, cada grupo político europeo, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Grupo Liberal, nombra a un negociador de ese reglamento. Y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, como española, ya que nos van a tocar 13.000 millones, pues lo primero que tengo que negociar dentro de mi grupo Renew es que me den a mí ese reglamento, que sea yo la ponente. Porque, bueno, pues el otro, el Partido Popular, tiene un polaco y el Partido Socialista tiene un alemán. Pues está bien siempre, por eso nuestra primera prioridad siempre es que un español esté negociando un reglamento que, como veáis, bueno, pues puede ser clave para España. Después, no solo eso, sino que tenemos que negociar dentro de nuestros grupos políticos. Porque, imaginaros, por ejemplo, en el Partido Liberal Europeo, donde estoy yo, hay muchas sensibilidades diferentes. Tenemos los nórdicos y los holandeses con rute, hasta tenemos los franceses de Macron, donde casi hay algún miembro verde. Entonces, necesito tener una posición fuerte dentro de mi grupo y negociar, pues, la mejor posición dentro de mi grupo. Después, una vez que yo tengo esa posición y que todo mi grupo me respalda, ahí voy a las diferentes comisiones a las que nosotros pertenecemos. En este caso, la Comisión de Desarrollo Regional, y yo represento la posición de Renew. Y ahí me tengo que entender con los socialistas, con los populares, también con los otros grupos minoritarios, pero como se entiende con ellos dos, y necesitamos llegar a un acuerdo, votarlo y se aprueba ese reglamento. Pero ahí no acaba todo, porque una vez que se aprueba ese reglamento, en la Comisión se va al Pleno. Y en el Pleno también necesita la negociación con el resto de los 705 diputados del Parlamento. En todo este proceso, ¿dónde están los lobbies? Bueno, ¿dónde están las empresas? Pues, este caso es un fondo de recuperación, pero puede haber otro tipo de reglamentos. Necesitamos el apoyo a la hora de hacer enmiendas, a la hora de tener una posición de país. Necesitamos saber cómo puede aceptar que yo ponga un artículo o modifique cierta palabra en un artículo. Necesitamos las empresas, los lobbies, las asociaciones. Es muy importante que conocen cómo vamos trabajando. Es muy importante el asesoramiento. Tened en cuenta, que luego os lo contaré luego, en todos los temas en los que estamos trabajando, que son temas muy diversos, de los que muchas veces nosotros no somos expertos. Y sí que necesitamos, tenemos, es cierto que tenemos aquí mucho asesoramiento y muchos asesores técnicos. Pero es importantísimo que yo sepa que esto para España es fundamental. Primero, es importantísimo que haya un español. Segundo, es importantísimo que yo tenga ese feedback de la empresa, de las asociaciones, de todos los stakeholders españoles. Porque una vez que el Parlamento tiene esa postura que se ha votado en el Pleno, ya se empiezan lo que son los trílogos. Y que son con el, sabéis que está el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Y los trílogos son las negociaciones al más alto nivel político. Ahí negociamos con la presidencia del Consejo, en este caso la alemana, y con el comisario que corresponda, en este caso, pues esta mañana ha estado con la comisaria de Desarrollo Regional, Lisa Ferreira. Y en esas negociaciones, donde te sientas el Consejo, la Comisión y el Parlamento, es donde realmente llegamos a acuerdos. Y donde hay, sobre todo, un espíritu de consenso durante todas las horas que estamos negociando. Porque es muy difícil que 705 diputados y los 27 Estados miembros estemos completamente de acuerdo. Pero aún así, lo conseguimos. Y de hecho, bueno, pues hace unas horas, acabo de llegar, de firmar ese primer acuerdo sobre el fondo ReactiU, uno de los grandes fondos de recuperación, de los que son 47.500 millones, de los que España va a recibir 13.000, y que es fundamental para nosotros que llegue cuanto antes. Por lo tanto, es un buen ejemplo que he tenido esta mañana. Pero también, dentro de esa comisión, también estoy negociando, por ejemplo, los fondos FEDER, que todos los conoceréis, porque son unos fondos estructurales que son los que realmente hacen que España haya cohesionado con el resto de Europa. U otros muchos fondos. Esto es un poco, esto es un ejemplo de por qué necesitamos negociar en muchos estados de nuestras propuestas legislativas con negociar y necesitamos nuestro apoyo. Pero además trabajamos, además de toda la actividad legislativa, es decir, lo que se va a convertir en una directiva, lo que se va a convertir en un reglamento, tenemos muchísimas otras actividades no legislativas. Por ejemplo, ¿qué hacemos también en las comisiones? Hacemos reportes o informes de iniciativa propia, informes del Parlamento, que a pesar de que no tienen fuerza vinculante, porque sabéis que la Comisión es la única institución que puede promover legislación, guían las propuestas legislativas de la Unión Europea. Por ejemplo, un informe de iniciativa muy importante es lo que estamos haciendo sobre la nueva estrategia industrial. Sería un ejemplo de que el Parlamento ya adelanta cuáles las prioridades para que cuando el Consejo venga, perdón, cuando la Comisión venga con esa propuesta legislativa ya las tenga en cuenta. Y, por ejemplo, pues en esta estrategia industrial es muy importante que hablemos con la industria, es muy importante que sepamos cuáles son las prioridades de la industria española, de los empresarios, de las cimes, es decir, necesitamos ir trabajando mucho antes de que la Comisión venga con una propuesta y que tengamos en cuenta todas estas prioridades que hay para nosotros. También tenemos durante las comisiones audiencias con los comisarios. Yo creo que esto es importantísimo, ha sido muy importante para controlar cómo ha sido la respuesta de los Estados miembros durante los paquetes de recuperación y la reacción que se puso en marcha al comienzo de la crisis. Pero, sobre todo, nosotros en el Parlamento usamos esas oportunidades de hablar con los comisarios para trasladarles los problemas que nos hacen llegar los gobiernos regionales, los empresarios, los municipios, esas preocupaciones que tenemos y que también se las trasladamos. También trabajamos muy estrechamente con la representación española, con la RPEF, cada vez que tenemos algún tema siempre preguntamos a la RPEF cuál es la posición española. Trabajamos con el Comité de las Regiones porque creo que están muy cercanos a los municipios, a las comunidades autónomas para saber esas posturas y eso también necesitamos tener ese feedback en las negociaciones. Y, por supuesto, pues recibimos a todas las asociaciones, empresas que sean referentes o cualquier o cualquier stakeholder que pueda tener interés. Y, además, yo creo que ahora hay una gran ventaja porque antes venían a vernos a Bruselas y ahora hemos descubierto que, bueno, pues con los medios online estamos mucho más a disposición de cualquiera y es mucho más fácil, incluso aunque seas una pequeña empresa, que podamos conocer, que nos podamos conocer. La segunda cosa que os quería comentar es lo que os dije, ponerme a vuestra disposición y contaros, por ejemplo, en qué comisiones yo estoy trabajando y cómo podemos en el futuro colaborar. Una de mis comisiones es la de los fondos regionales y los fondos estructurales. Ahí, esta mañana, hemos negociado ese reglamento REACT y U, pero uno de los reglamentos que también estoy negociando ahora son los famosos reglamentos de los fondos FEDE, que va a transformarse bastante durante los próximos siete años y, bueno, pues está llevando, ha habido más de 40 reuniones técnicas, nos está llevando mucho trabajo porque, os pongo un ejemplo, ¿qué es importantísimo para mí como española, como la única española negociando ese reglamento? Pues, por ejemplo, que tengan en cuenta el tema de la despoblación en España. Es importantísimo para mí, que tengan en cuenta ciertas peculiaridades de regiones españolas. Es decir, esas pequeñas esa pequeña letra, la letra pequeña es importantísimo que la adaptemos a la realidad de nuestro país. También soy miembro de otras dos comisiones que yo creo que tienen mucha relación con nuestro trabajo. Uno es la Comisión de Industria, Energía e Innovación. Ahí hablamos de la nueva estrategia industrial europea, bueno, porque nos hemos dado cuenta tras el coronavirus que necesitamos más que nunca una estrategia industrial y recuperar la potencia industrial que tenía Europa. estamos hablando también de una nueva estrategia para las pymes de energía, el papel y el rol del hidrógeno sobre todo, de la digitalización, de 5G, de cómo digitalizar las pymes. Es decir, estamos tratando y legislación muy importante, innovación, por supuesto, el ecosistema de startups. Yo, por ejemplo, soy ponente también en otra de las legislaciones que tengo como es el Instituto Europeo de Innovación. Es decir, trabajamos en temas que son claves para la industria española, para la industria textil, o sea, yo creo que estaba con todo tipo de industria, pero, por ejemplo, el tema energético es clave. En estos momentos es una de las mayores preocupaciones que puede tener España y es clave que conozcamos cuál es nuestra posición y que nos hagamos fuerte con nuestro país. Estoy también en la Comisión de Medio Ambiente donde, sobre todo, los temas fundamentales son economía circular. Yo, sobre todo, soy en esos temas. Hay otros compañeros que están en biodiversidad. Yo me estoy centrando mucho en economía circular, en todo el tema de emisiones. Por ejemplo, tengo una legislación importantísima sobre el diésel con la que estoy en contacto directo con la empresa, con el mundo del automóvil y con la empresa, con todas las empresas de automoción. Porque es clave para España o para España y para toda Europa. Pero bueno, en España nuestra industria es muy fuerte. ¿Cuál va a ser el resultado de esa negociación? ¿Cómo vamos a medir esas emisiones? Y también estoy, bueno, dentro de la Comisión de Mujer tengo un informe de iniciativa propia y estoy más enfocada en temas de la presencia de las mujeres en las carreras STEM, lo que se llama Matemáticas, Ciencia y Tecnología, cómo vamos a promover que haya más mujeres en el futuro en este mundo que es cada vez más tecnológico y más digital. Y por último, algo que creo que es importantísimo que aunque a lo mejor digáis, bueno, pues en esto no estamos trabajando, yo creo que estamos todos en ellos, es una comisión sobre inteligencia artificial y digitalización que al final yo creo que va a ser clave en el futuro de Europa, que Europa tome las riendas de la inteligencia artificial, nos afecta a todos nosotros porque hay miles de aplicaciones en nuestro día a día donde se está utilizando la inteligencia artificial, pero nuestra preocupación es que Europa tenga una regulación que, bueno, que respete nuestros valores y nuestras normas europeas desde el punto de vista ético, donde se centren las personas, pero también mi preocupación es que no impida la innovación, no impida que las firmas puedan innovar, que las firmas puedan adaptar la inteligencia artificial y que, por ejemplo, bueno, pues que nos permita estar a la cabeza. Entonces, ese equilibrio a veces entre ética e innovación y competitividad y esa es una comisión yo creo que va a ser clave, ¿no? A mí me gusta decir que, bueno, Estados Unidos tiene los datos, Estados Unidos tiene el dinero, China tiene los datos y Europa tiene la oportunidad de hacerlo bien si realmente somos capaces de tener una estrategia de datos en Europa. Y, por último, bueno, otro de los trabajos que hacemos es que trabajamos en distintas delegaciones del Parlamento Europeo que son como grupos oficiales de diputados que mantienen desarrollo y tienen relaciones con otros países que no están en el Parlamento Europeo. En mi caso, por ejemplo, yo soy la vicepresidenta de la delegación de Corea, un país que creo que es muy importante desde el punto de vista primero Corea del Norte por todo el tema de los derechos humanos y segundo en Corea del Sur porque necesitamos mucha cooperación sobre todo estoy muy interesada en temas de innovación y en temas científicos donde creo que podemos trabajar conjuntamente y también, bueno, soy miembro ya sustituto de la delegación de Estados Unidos. Eso es un poco, quería comentaros para que veáis cómo es el trabajo de un eurodiputado y dónde podemos interaccionar en cualquiera de estos temas y además, como os decía antes, hoy en día el hecho de que podamos hacerlo online es mucho más accesible, no hace falta a lo mejor que estemos en Bruselas. Y lo último que os quería contar es, bueno, pues poneros un poco al corriente de los fondos de recuperación. La semana pasada yo estuve con Luis Garicano porque él es ponente, él está negociando uno de los reglamentos de los fondos y yo, como os decía, estoy negociando otro que he penalizado hoy y entonces estuvimos visitando diferentes comunidades autónomas, gobiernos, ayuntamientos, nos hemos reunido con los empresarios y lo han agradecido mucho porque creo que hay muchísima incertidumbre sobre cómo van a funcionar estos fondos, sobre cómo se van a invertir estos fondos. La incertidumbre está ahí porque todavía no está muy claro, el gobierno, bueno, pues ha presentado un primer borrador que realmente no tenía ni muchas cifras ni tenía nada concreto sobre cómo se iban a ejecutar esos fondos, el borrador definitivo del plan de reformas porque estos fondos solo van a llegar a Europa, a España con reformas, el borrador definitivo se tiene que enviar antes del 15 de abril, nosotros esperamos que lo envían antes y es cierto que todavía, bueno, pues cuando hablábamos con diferentes gobiernos de diferentes comunidades autónomas de diferentes colores políticos, en todos ellos había, bueno, se está trabajando en proyectos pero no se sabe muy bien qué tienen que hacer con esos proyectos, cómo el gobierno va a coordenar estos fondos de recuperación. Yo lo que, luego si queréis me hacéis preguntas, pero lo que sí que os queremos comentar es que es una gran oportunidad para España si somos, Europa ha hecho lo que no ha hecho nunca, que es emitir deuda conjunta para salir de esta crisis, lo que no hizo en el año 2008 que tardó cuatro años en reaccionar, esta vez ha reaccionado rápido, con lo cual es una gran oportunidad, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y de invertir bien esos fondos porque van a estar condicionados, por supuesto que van a estar condicionados, condicionados a reformas y hasta que no se presenten las reformas pues no se van a poder cumplir los hitos y no se va a poder desembolsar el dinero. Y algo que nos preocupa es muchos fondos para gastar en muy poco tiempo porque fijaros que solo estamos hablando cuando, bueno, cuando salen noticias, se está hablando del paquete de recuperación europeo, de 70.000 o 60 y pico mil millones en transferencias y otros 70.000 en créditos, se está hablando de ese paquete de recuperación para el cual necesitamos hacer esos planes nacionales de reformas. Pero tengamos, hay que tener en cuenta que tenemos, por otra parte, los fondos estructurales del 2014 y 2020 que España a finales del 2019, a finales del 2020 del 2019 solo había ejecutado desde ese marco financiero de esos fondos solo había ejecutado el 31%. Es decir, tenemos ahora la obligación de ejecutar ejecutar los fondos que nos ha dado Europa durante 2014 y 2020 que aún no los hemos ejecutado. Tenemos que el nuevo periodo 2021-2027 que llega ahora donde os digo que estamos negociando los reglamentos y vienen otra vez ese paquete de fondos estructurales. Tenemos el fondo REACT-EU que hemos aprobado hoy que son 13.000 millones nuevos para España. Es decir, tenemos el fondo de transición justa también para aquellas regiones en España que eran más dependientes del carbón y que ahora tienen que transformarse porque ya han perdido empleo. Europa también ha puesto el fondo de transición justa que es para algunas provincias españolas. Es decir, tenemos no solo los fondos de recuperación sino que tenemos la obligación y moral de ejecutar bien los fondos que no hemos gastado 2014-2020 nos quedan el 70% sin ejecutar los fondos del 2021-2027 el fondo REACT-EU este que hemos aprobado hoy que se tiene que ejecutar en tres años porque es un fondo que se ha hecho para digamos las urgencias o sea pagar ERTE gasto sanitario y ayudar liquidez a las pymes prácticamente para esto y tenemos luego pues todos los planes de reforma y la reforma del país. Por lo tanto yo creo que necesitamos trabajar conjuntamente la colaboración público-privada es esencial trabajar junto con las comunidades autónomas que creo que tienen que ser partícipes de estos planes y que realmente el gobierno ponga planes de reforma encima de la mesa porque bueno la última noticia como habéis oído ayer es que esperemos que esto no lo pare pero bueno Polonia y Hungría después de mucho tiempo que el Parlamento necesitaba para negociar este marco financiero plurianual de siete años Polonia y Hungría dijo que no estaban de acuerdo en el mecanismo de Estado de Derecho o sea esperemos que esto no entorpezca todo el proceso que los fondos llegan a tiempo a España pero que sepáis que Europa va a ser exigente Europa va a ser muy exigente y no nos va a dar el dinero gratis nos va a dar el dinero para que realicemos esas reformas que España necesita más que nunca formación profesional educación la reforma del mercado laboral es decir todas esas reformas tenemos que ponerlas encima de la mesa antes de antes de poder recibir el dinero y yo no quería extenderme más no sé si tenéis preguntas porque prefiero que esto sea más interactivo y que me preguntéis vosotros Muchas gracias Susana por darnos estas pinceladas desde un insider del Parlamento Europeo ha quedado la verdad es que bastante claro de momento por lo que veo no hay preguntas pero bueno me gustaría a mí hacerte una con el COVID en la primera ola que a todo el mundo nos pilló un poco desprevenidos quería saber cómo habíais gestionado los eurodiputados porque bueno vosotros en general viajáis mucho estáis entre España Bruselas luego también tenéis que ir a Estrasburgo entonces cómo conseguisteis sacar adelante el trabajo con el COVID y sin poder viajar la verdad entrega bueno yo creo como el resto de las empresas ha habido que transformarse y lo que parecía imposible en este Parlamento que bueno parece todo muy burocrático es cierto que el hecho por ejemplo de tener dos seres pues no tiene ningún sentido que una vez al mes todos los eurodiputados con todos los asistentes con toda tu oficina te traslades a Estrasburgo tres días para celebrar allí un pleno cuando tenemos aquí un plenario perfecto entonces es verdad que esto es muy burocrático y que Europa y el Parlamento reaccionó pronto porque lo que teníamos claro es que no podíamos parar nuestra actividad legislativa y algo que parecía imposible de cómo vamos a votar cómo vamos a seguir con nuestros votos en comisiones o votos en el pleno bueno pues se puso en marcha la votación online al principio era muy manual pero se fue mejorando poco a poco se puso en marcha un sistema de teleconferencias para hacer las negociaciones y bueno con muchas dificultades porque ten en cuenta que somos 27 países con idiomas diferentes y no es solo la dificultad no es solo tener una website ¿no? un Zoom sino que haya traducción simultánea que podamos ser capaces de entendernos y luego pues con esas negociaciones que son tan complicadas porque nos sentamos en muchas partes diferentes pero yo creo que lo que decía antes el Parlamento ha reaccionado mucho más el Parlamento en general la Unión Europea ha reaccionado mucho más rápido que en la crisis anterior en la crisis anterior se tardó mucho en tomar decisiones y esta vez estaba en juego la Unión Europea porque ya hay países muy euroescépticos y si se paraba el trabajo parlamentario si en este momento Europa no era capaz de tomar decisiones pues entonces se pondría en tela de juego porque es necesario ¿no? porque es necesario el Parlamento Europeo y lo estamos haciendo bueno pues mucho trabajo online yo de hecho hoy estoy en el Parlamento Europeo pero como aquí en Bélgica hay un confinamiento total solo vengo a la oficina no me dejan ni ir a una comisión ni a un pleno estamos aquí encerrados y esperemos que el pleno de la próxima semana que el pleno casi se hace online pues podamos empezar poco a poco a recuperar nuestra actividad pero es difícil trabajar así pero aún así no hay otra forma y yo luego también hay algunos cambios que creo que pueden llegar para quedarse perfecto gracias por tu aclaración ahora doy paso a Susana Garayoa de Zavala Innovation Consulting que tiene una pregunta Susana adelante un momentito estoy intentando poner la cámara a ver si se me ve buenas tardes Susana toca ya encantada de saludar mira yo como aprovechando que eres ponente de las comisiones que has mencionado el tema de los repartos de fondo y demás yo soy periodista y trabajo en el área de comunicación de una consultora que somos la cuarta empresa en retorno de fondos H2020 en España por situarte un poquito y entonces lideramos muchos proyectos europeos tanto para grandes empresas como por ejemplo aceleradoras de startups que son muy interesantes y al hilo un poco de lo que decías que nos da mucha rabia a veces porque bueno a veces te toca algún officer no voy a decir de qué nacionalidades y te dice pues es que esto que lo lideren españoles que haya españoles liderando aceleradoras no nos gusta mucho tal vemos que hay muchísimo talento gente muy innovadora con capacidad pero nos falla un poco el ecosistema a veces en tema de inversión estructuralmente entonces a ver si ahora cómo ves cuál es tu visión con estos fondos de recuperación si vamos a poder realmente hacer inversiones que sean capaces ¿no? como de mejorar pues ese campo de cultivo a veces es como que tenemos las mejores capacidades y nos faltan las básicas de esa sensación exacto sí estoy totalmente de acuerdo contigo tenemos muchísimo talento en España muchísimo pero nos falta llegar al mercado ¿no? nos falta porque muchas veces lo que nos falta es financiación e inversiones y lo que os decía antes es que estos fondos de recuperación son para esto para invertir en IMAX de Masí para invertir en innovación para invertir en transformación digital entonces si no utilizamos estos fondos para estas transformaciones es que ni siquiera creo que nos lleguen porque nos lo van a dar o sea para que os hagáis una idea necesitamos presentar un plan de reformas necesitamos presentar los proyectos para que para cómo van a a a a transformarse o cómo van a a hacer esas reformas y luego los distintos hitos es decir imaginaos que decimos que queremos aumentar una formación profesional o el 20% que incrementa el 20% bueno pues cuando llegamos al 5% nos liberarán fondos cuando llegamos al 10% nos liberarán fondos y cuando llegamos al 15% nos liberarán fondos entonces una de las grandes reformas que necesitamos es la inversión en IMAX de y la inversión en innovación y necesitamos un ecosistema de startups necesitamos incentivar a las empresas para que haya colaboración público-privada y esto puede hacerse ahora es una buena noticia por ejemplo que el gobierno haya incrementado los fondos para IMAX de así por primera vez después para llegar a lo que teníamos en el 2008 es una buena noticia a mí lo único que me preocupa es que este incremento se ha hecho con estos fondos que nos vienen en Europa que van a venir tres años pero después de esos tres años España tiene que seguir invirtiendo entonces lo que me preocupa es que sea como un one shot ahora te meto estos fondos y luego que volvamos a hacer lo que hicimos durante la crisis anterior que es que mientras el resto de países europeos seguía invirtiendo nosotros pues bajamos nuestra inversión en IMAX de Masí yo creo que es una oportunidad y por eso es tan importante yo me acuerdo cuando estaba en la otra legislatura cuando estaba en Madrid que intentábamos hacer una ley para startups y empresas innovadoras y lo gracioso de todo esto es que todos los partidos políticos estábamos de acuerdo o sea cuando hablabas de que es tan necesario crear un ecosistema innovador todos cuando hablamos de innovación y de más de casi todos los partidos políticos estamos de acuerdo pero cuando hay que poner el presupuesto encima de la mesa porque es el problema ese es el problema y eso es cuando al final nos echamos hacia atrás entonces ahora que tenemos los fondos bueno pues yo creo que es la gran oportunidad podemos liderar en inteligencia artificial podemos liderar en startups tenemos tenemos una gran capacidad las leyes la ley incluso estaba hecha lo que nos hacía falta es que esa ley la tienes que acompañar de programas que además han funcionado en otros países es copiar lo que funciona en otros países porque claro hay que invertir entonces yo confío en que esta sea una de las reformas o uno de los planes que ponga el gobierno encima de la mesa confío en eso pero no te lo puedo decir porque nadie sabe cuáles son las reformas y cuáles son los planes ahora a ver si hay esa apuesta gracias gracias vamos a dar paso a las dos siguientes preguntas la primera de Gema Palazón y luego le seguirá Ignacy Sanz García ¿Hola me oís? Sí hola Gema hola Susana primero quería agradecer la participación en un foro como este que acercas a los eurodiputados a la realidad empresarial como bien dices tú vienes del mundo privado y te lo agradecemos muchísimo yo más que una pregunta quería hacer un comentario a lo que habías a lo que has dicho hasta ahora primero agradecer el apoyo a la industria o sea has comentado algo que es vital nosotros bueno yo trabajo en UNESID soy directora de recursos humanos en Unión de Empresas Cierrúrgicas que es la patronal cirúrgica española y nosotros es una alianza industrial a nivel nacional en pro de defensa de lo que es la industria la industria como generador de empleo estable la industria como generador de empleo bien remunerado y con personal cualificado porque al final los trabajadores que trabajamos en la industria necesitan una formación permanente una cualificación cada vez mayor y los avances tecnológicos de los últimos años nos llevan a que la transformación de la industria es muy elevada entonces yo quiero agradecerte la disposición que has hecho a las asociaciones como la mía de ponerte a nuestra disposición le traduciré y le trasladaré si no te importa a mis mayores a mi director general y a mi presidente que se pongan en contacto contigo para hacerte llegar todas las nuestras inquietudes nuestras preocupaciones y las necesidades que tenemos de que desde Europa se proteja la industria porque es absolutamente innecesario por es no tiene ningún sentido que permitamos y que y que estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 por ejemplo y proteger el medio ambiente y que se permita que entren productos por ejemplo de otros países que no lo protegen entonces quiero agradecerte muchísimo Susana la disposición de los eurodiputados también decirte que a veces nos cuesta a nosotros más a las asociaciones acceder a vosotros que a vosotros a nosotros entonces cuando estéis debatiendo cualquier legislación en el Parlamento que estamos a vuestra disposición para haceros llegar la realidad de cómo nos afecta luego esas regulaciones a la realidad empresarial creo que a ti que vienes del mundo privado no necesito explicarte que una una cosa muy distinta es regular y legislar y otra muy diferente es luego aplicarlo así es que nada quiero agradecerte la verdad que participes en un foro muchas gracias Gemma bueno aparte que yo soy ingeniero industrial con lo cual también mi corazón está ahí que no es lo típico de un político pero yo creo que es bueno que tengamos puntos de vista diferentes y que a lo mejor tengamos también una formación técnica en ciertos campos yo creo que Europa ha cambiado ya teníamos antes de que pasase la pandemia Europa se había dado cuenta ya que teníamos una gran dependencia industrial en algunos temas pues que después de lo que ha pasado pues nos damos cuenta que estamos que nuestro almacén de farmacéuticos está en China y en la India de que dependíamos de muchos otros países en nuestras cadenas de valor que habíamos deslocalizado mucha producción y que teníamos que volver a repensar y tenemos que volver a repensar qué parte de las producciones tenemos no todo evidentemente pero qué es estratégico para Europa y por primera vez se está poniendo encima de la mesa que Europa necesita una estrategia industrial que cuando hablabas de esto hace unos años era como que esto era del siglo XIX de hablar de estrategia industrial bueno pues Europa y España necesita una estrategia industrial entonces este giro es muy importante para nosotros y luego algo que tú has comentado que por eso es importante que también tengamos como ciertos conocimientos técnicos porque ahora aquí en el Parlamento Europeo todo es verde o sea si tú no eres verde tú no hablas de que realmente todos estamos convencidos de que es necesario esta transición y esta transición energética estamos convencidos todos pero también hay que tener en cuenta que la industria los procesos industriales necesitan 15 y 20 años a veces para transformarse de 10 o pueden tener 20 años entonces esta transición energética es que tiene que dar pero hay que dar tiempo a la industria a que lo haga entonces es muy importante y por ejemplo tú comentabas antes claro está muy bien que tengamos que contribuir a las emisiones netas al pacto verde pero claro si tenemos productos en el caso de la siderurgia productos que nos llegan de países que no cumplen la legislación medioambiental y no le ponemos ninguna barrera pues entonces lo que estamos haciendo es perdiendo competitividad por eso es tan importante ese mecanismo de ajuste en frontera tenemos que actuar rápidamente tampoco tenemos mucho tiempo y ahí pues cuando tenemos una regulación de este tipo son cosas muy técnicas y necesitamos vuestro apoyo porque la diferencia entre 03 y 033 es enorme a lo mejor o sea esto es un ejemplo burdo pero que son cosas muy técnicas legislaciones muy técnicas aquí tenemos muchísimo apoyo técnico pero de todas formas luego lo que la realidad a lo mejor en un sector concreto en una región concreta necesitamos conocerla y por eso es tan importante que hablemos con nosotros yo normalmente cuando tengo por ejemplo estoy en un tema de emisiones de los automóviles como os decía antes pues hablas continuamente con la industria claro tienes luego que negociar posiciones pero es importantísimo ese contacto yo me pongo a vuestra disposición porque además con nuestro correo es público nos podéis contactar y si me contactáis fenomenal porque es uno de mis temas y como ingeniero y luego yo soy de Asturias que también pues conozco un poco la realidad madre es asturiana y conozco la realidad de la industria de la industria intensiva y creo que tenemos que hacer algo ya los costes energéticos pues van a hacer que es que el riesgo de deslocalización de la industria es enorme tremenda enorme y la pérdida no solamente es la pérdida de empleo directo es la pérdida de empleo indirecto al final la despoblación de esa zona industrial que te voy a decir se llama seres de Asturias conoces si por eso les decía ese fondo de transición justa que se puede dar en algunas regiones van a ser beneficiar ese fondo tenemos que invertirlo para transformar procesos industriales claro está el hidrógeno pero es que la inversión en hidrógeno es a largo plazo porque no puedes cambiar tu proceso productivo pero luego son inversiones muy fuertes que se tienen que los fondos europeos pues es para eso pero que también tengamos en cuenta que son inversiones muy fuertes y que no se dan de la noche a la mañana o sea que no podemos pasar a renovables o a hidrógeno en un proceso en seis años a veces las inversiones primero conlleva inversiones que llevan plazos hasta que consigues montar el proceso de dos y tres años y luego hasta que empieza a ponerse en marcha esa instalación es que son inversiones a largo plazo entonces el fondo de recuperación es maravilloso pero tiene que permitir realmente adaptarse a la realidad y la realidad es que si va a inversiones son inversiones no es un gasto o sea no sirve de nada aplicarlo para un gasto luego bueno ya te informaré luego de proyectos que tenemos nosotros de competencias nuevas competencias y tal así es que muchas gracias si pues que esté a vuestra disposición hay que revisar todas las leyes de la competencia por supuesto eso está en la nueva estrategia industrial pero mira aprovechamos hoy porque para ponerme a vuestra disposición me ayudáis mutuamente mientras a muchos de mis temas es que os tengo que preguntar a vosotros o sea que fenomenal y si os parece bien agrupamos las dos siguientes preguntas la de Ignasi y la de Ignacio buenas tardes Susana muchas gracias por participar en este curso y por tener la razón nosotros de preguntarte a ti también yo estoy director técnico en una asociación empresarial del sector agroalimentario en Cataluña y un poco era preguntarte por dos cuestiones básicamente una es cuando la posición del Parlamento Europeo nos llega a la fase de trílogos esto lo defienden los diputados ponentes o quién lo va a defender allí por así decir esto sería una primera la otra es a qué atribuyes este bajo porcentaje de ejecución que estamos teniendo en España que nosotros también lo padecemos en los planes de desarrollo rural desde el mundo empresarial lo atribuimos mucho más a la falta de convocatorias a procesos burocráticos muy largos y largos procesos de ejecución pero no sé si vosotros tenéis una visión distinta o cuál sería un poco vuestra posición y por último si estos requisitos que van a condicionar los fondos que van a venir ahora si nos va a provocar pues que tengamos que adoptar una serie de cambios legislativos que no haga posible acceder a estos fondos en una primera instancia y se nos acorte ese plazo del del recovery de 3 más 3 de 2026 y que tengamos que ejecutarlo todo en muy poco tiempo por eso te pregunto también gracias contesto ahora o el otro Ignacio también bueno voy yo también es una pequeña reflexión en base de la experiencia yo estoy más en el campo y sí que puedo decir dos cosas una creo que todo el proceso de fondos goza de una cierta opacidad aquí me refiero yo estoy trabajando muchas veces con las comunidades autónomas y es tremendamente difícil porque yo trabajo una empresa privada y en el mundo de la salud tenemos muchísimas ideas también estoy una patronal de salud y creemos y proponemos cosas es difícil que llegue a las personas que tienen nuevas relaciones en segundo lugar me da la sensación que es un grupo muy burocratizado muy acomodado hay estructuras tremendamente pesadas quiero decir para la gestión de los fondos infraestructuras etcétera que probablemente no son suficientemente ágiles para abordar lo que nos viene encima y eso me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo entonces era un poco comentar contigo este aspecto porque creo que habría que buscar una forma más técnica con organismos si quieres más orientados a resultados con más experiencia quizá privados o subcontratados como sea que puedan abordar este reto que tenemos por delante porque este me da la sensación que nos va a pasar un tsunami y nos vamos a quedar ahí yendo a la gente eso es también mi preocupación bueno pues por contestaros a los dos empezando por Ignasi lo que quien negocia los trílogos como os decía antes un trílogo ya es comisión consejo y parlamento unidos quien negocia que diputados negocian en el parlamento pues para cualquier legislación imaginaros los fondos FEDA se nombra cada grupo político nombra un negociador es decir el partido socialista nombra un negociador el partido popular nombra otro el partido liberal nombra otro en este caso era yo y nos estamos los cinco los seis diputados de los dos grupos del parlamento son los que están ahí negociando pero quien es el que tiene la voz el que es el raportor y el raportor se decide dentro de los grupos políticos como por un sistema de puntos es decir imagínate que viene una legislación bueno como por ejemplo los fondos FEDA el reglamento de los fondos FEDA porque veo que estáis todos familiarizados con él cuando ese reglamento lo presenta la comisión el parlamento dice bueno quien va a ser el ponente principal porque hay un ponente principal los demás nos denominamos ponente en la sombra entonces los grupos políticos más fuertes tienen como más puntos para optar a ese reglamento es como por un sistema de puntos como una especie de subasta hasta que tú tienes tantos puntos en la legislatura y bueno puedes optar a tantos informes por lo tanto los grupos más grandes son los que son ponentes o negociadores principales en este caso pues en el fondo FEDER pues es un italiano que pertenece al grupo S&D como se llama a los socialdemócratas pero siempre hay cada otro grupo político el partido popular en este caso es un polaco y en el grupo de Renew pues soy yo pero ¿qué tenemos que hacer como españoles? hombre pues los informes que son o los reglamentos que son más importantes para España intentar cogerte esos ¿no? intentar es cierto que a lo mejor muchas veces los eurodiputados están muy centrados en temas de exteriores en temas en temas de derechos humanos entonces yo creo que también tenemos que levantar la mano y decir Jolín es que este tema es el más importante para España es que cuando negociamos como hablaba antes con Germán el mecanismo de ajuste en frontera para el carbono hombre es un problema para la industria entonces el eurodiputado español lo que tenemos que hacer es levantar la mano y luchar y pegar codazos a los de tu grupo político para que te den ese informe luego la segunda pregunta era yo creo que va en relación porque hay esa baja ejecución de los fondos y esto va unido a las dos reflexiones vuestras uno es la burocracia es cierto es muy burocrático y yo ahora que estoy trabajando en los reglamentos es que nuestra mayor prioridad es la flexibilidad que haya flexibilidad porque es que solo moverte dentro de un mismo fondo solo que puedas mover budget o sea presupuesto de una cosa u otra es un mundo o sea necesitas es para mí muy muy burocrático entonces tenemos que luego en España también tenemos claro 17 comunidades autónomas con diferentes organismos que lo hace también mucho más difícil entonces yo siempre digo por nuestra parte hay que eliminar burocracia y máxima flexibilidad pero luego también por parte de en España claro tenemos muchas comunidades autónomas muchos y muchos organismos que están que están ahí trabajando y que al final pues son más barreras creo que algo que vamos a cambiar es que también necesitamos más asistencia técnica porque ¿qué pasaba en el 2008-2014? España ejecutaba muy bien los fondos o las primeras etapas ¿por qué? porque estábamos hablando de carreteras infraestructuras mucho más fácil cuando estamos que tenemos que ejecutar un proyecto de innovación más pequeñito pues ahí tenemos muchos más problemas y yo creo que algo de lo que por ejemplo vamos a meter en la próxima regulación es que haya un 4% de los fondos puede ir a asistencia técnica es decir que podamos cubrir con esos fondos asistencia técnica de las universidades centros de investigación que nos ayudan y luego yo creo que otro problema que también nos hace que no ejecutemos los fondos en España es que hay una tasa hay un porcentaje de cofinanciación por las comunidades autónomas y la realidad es que en los últimos años las comunidades autónomas no podían ni cofinanciar entonces hemos dejado dinero sin gastar porque si tú pones 50 dependiendo del tipo de comunidad autónoma la comunidad autónoma tiene que poner 50 o en el caso de Andalucía tiene que poner 30 pero esta cofinanciación durante la crisis es que ni siquiera nos la podíamos permitir entonces yo creo que son muchos muchos factores pero tenemos que hacerlo mejor en España hay que hacerlo mejor porque es que Polonia es que ejecuta mejor que nosotros entonces yo creo que va muy unido y cuando llegan estos fondos los fondos de recuperación pues va a ser lo mismo tenemos que hacerlo lo suficientemente flexibles para que para que se puedan utilizar bien y claro por una parte está la burocracia que es inherente a nosotros y por otra parte los fondos de recuperación van a tener una condicionalidad o sea si no somos capaces de ejecutarlos mi pregunta es si los fondos estructurales de estos últimos periodos no hemos sido capaces de ejecutarlos los fondos de recuperación que van a venir con una condicionalidad extra es decir sujetos a reformas vamos a ser capaces de ejecutarlos entonces por eso necesitamos que tengamos reformas serias proyectos serios y sobre todo la colaboración de las comunidades autónomas con las empresas con las asociaciones empresariales con los centros de investigación porque no es lo mismo ejecutar una infraestructura que ejecutar un proyecto de innovación de los que me estáis comentando no sé si os he contestado pero por mi parte y de verdad en los reglamentos yo creo y la comisión también es muy consciente es una comisaria portuguesa que conoce muy bien España y nuestro problema y ella también está muy es muy consciente de que tenemos que hacerlo muy flexible y por nuestra parte máxima flexibilidad y apoyo pero es importante que conozca los pequeños problemas que hay porque luego yo los puedo trasladar en esos trílogos o en esas negociaciones por lo tanto si tenéis detectáis cosas que a lo mejor no hemos detectado o que es importante que conozcamos pues al final cuando estás negociando la letra pequeña realmente importa realmente importa que yo me mate por una palabra o no me mate por meter despoblación y que entre todas las provincias o dejarlo y que solo entre la punia las regiones del norte no 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 no